Ser autónomo nunca ha sido sencillo y en las circunstancias actuales este ha sido uno de los sectores más afectados. Sin embargo, en las últimas semanas, desde el Gobierno, se han dado una serie de pasos, como la aprobación de diferentes decretos para poner en marcha una serie de ayudas públicas oficiales que puedan contribuir a mejorar la situación de los trabajadores autónomos. Para empezar, el trabajador autónomo deberá acreditar que sus ingresos se han reducido como mínimo un 75% debido a los efectos derivados de esta crisis sanitaria. De esta manera, podría acceder al paro y la cantidad que recibiría serían unos 660 euros mensuales de media. Esta media se hará tomando como maremo la media mensual del último semestre, lo que permitirá estimar dicho porcentaje de reducción de ingresos. Si el trabajador autónomo está afectado por el virus y aislado, esto será considerado como accidente laboral, teniendo derecho a cobrar las prestaciones asociadas a esta baja. Los autónomos, al igual que las pymes, podrán aplazar sus deudas tributarias, pero deberán seguir pagando sus impuestos ordinarios como el IRPF y el IVA trimestral. Sin embargo, el Estado ha confirmado el lanzamiento de avales para liquidez, que cubrirán el 80% del riesgo asociado a los préstamos que la banca conceda a los autónomos.